Se utiliza la expresión ser un fool del Estambul o ser una fool de Estambul para indicar que algo es falso o de mala calidad, que no es como creíamos, que no es bueno. Esta expresión, hay una etimología popular totalmente falsa que dice que viene de la guerra del Rif en Marruecos, cuando los soldados españoles intentaban comprar hachís y le vendían un hachís turco y que era falso, que era malo, que era... No tiene nada que ver, es falso, no tiene nada que ver con drogas, con hachís y ni con la guerra del Rif. Esta expresión de una fool de Estambul o un fool del Estambul se dice de los dos modos, aunque la correcta es una fool de Estambul. Pues proviene por un lado, fool, la palabra fool, el término fool es un término que utilizaba la jerga de las germanías, los brigones, los ladronzuelos, la gente de malvivir. Y se habían inventado una serie de palabras para sólo entenderse entre ellos y entre ellas estaba la de fool para referirse a que algo era falso, a que algo era malo. Cuando algo hacían un robo y robaban, por ejemplo, un reloj y se daban cuenta de que ese reloj era falso, o sea, no era de oro o no era un reloj auténtico, decían que era un reloj full, que era un full o una full. Y luego está la parte Estambul. ¿Por qué se asocia? Por un lado, porque rima, ahí la rima. Pero por otro, también es que el mercado turco, sobre todo pues la expansión del Impedio Otomano, llevó a muchos mercaderes y comerciantes desde Turquía por toda Europa. Y algunas de las tendas que vendían, sobre todo telas, vendían muchas telas, algunas de las telas que vendían no eran de buena calidad. Por eso, cuando se encontraba que era de mala calidad, que era falsa, que no era la tela o las sedas o los hilos, o la calidad que se creía que eran, se decía que venía de Estambul y que eran un full, o sea, que eran falsas. Así que se asoció los dos términos full de Estambul o una full de Estambul, o sea, una cosa falsa que viene desde Turquía. Este es el origen que la mayoría de los etimólogos e historiadores dan para esta expresión, ser un full del Estambul o ser una full de Estambul.